¡Epa! ¿Qué tal? ¡Epa! Espera, espera, a ver si me voy a caer. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, jueves in the morning. ¡Ay! Primero de todo toca salir a correr un rato y hablar de riesgo. Os dejo una pregunta ahí suelta. ¿Cuánto tiempo hace que no os arriesgáis de verdad? ¡Ja! Y ahora sí, me voy a correr. ¿Tengo una foto? ¡Míralo! ¿Qué pasa, jefe? Soy de Ecuador, yo te conozco. ¿Qué dices, loco? Te vi en Ecuador. Ah, venga, va. Pedalea un poco conmigo, hombre. ¿Y cuánto llevas aquí? Llevo 15 años, pañado de triatlón. ¡Ah, coño! ¿Y cómo va? Bien, todo bien. Con el Fast Triathlon, buen equipo, ¿eh? Claro, claro. A ver el parreño. Pues nada, familia. Hoy tocan correr 15 kilómetros y mientras los voy corriendo voy parando y grabando el vídeo. Después de estos 15 kilómetros toca furgo. Nos vamos para Zaragoza hoy jueves. Mañana viernes estamos en León. Sábado estamos en Gijón y en Burgos. Domingo estamos en Galicia. Y lunes estamos en Logroño. Todas las salas aquí abajo. Pero bueno, hoy toca hablar de riesgo. ¿Cuánto tiempo hace que no arriesgáis de verdad en la vida? En lo personal, en lo profesional, en vuestras aventuras, en vuestras locuras, en lo que sea, en el corazón. ¿Cuánto tiempo hace? Primero de todo, ¿qué significa arriesgar? Hostia, muy fácil. Arriesgar significa salir de la zona de confort. Existe la frase esta de quien no arriesga no gana. También es cierto que quien arriesga puede fracasar. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es fracasar? ¿No conseguirlo o no intentarlo? Hostia, hoy estoy de hacer preguntas y de no responderlas, ¿eh? Yo siempre he sido bastante de arriesgar. También me he metido algunas hostias buenas, ¿eh? Pero arriesgar significa, pues eso, apretar a una chica que crees que no te va a corresponder y seguir pidiendo y pidiendo, pidiendo, hasta que al final te corresponde o no, porque también puede pasar. Arriesgar significa ir a una carrera para la que crees que jamás estarás preparado y es en dos meses y dices, al Ironman en dos meses. Y venga, lo das todo, lo explicas, lo cuentas, vas para ahí y te la juegas. Arriesgar significa ir por tercera vez a la Madrid-Lisboa. Arriesgar significa intentar ser periodista cuando yo, como dilexico que soy, me pongo a leer un papel y se me saltan las letras. Arriesgar significa no tener ni un duro, debérselo todo al banco y decir, pues en lugar de irme a buscar un trabajo de camarero, que es lo que tendría que haber hecho en ese momento, pues dedico las cuatro perras que tengo para comer este mes para montar un formato online que se llamaba Visto lo Visto y luego una agencia y luego después de esto decidí abrir un canal diario cuando todo el mundo me decía, pues si estos vídeos que haces son muy pesados. Y es verdad, son muy pesados, pero han acabado encontrando a su público. Así que a mí me ha ido bien. Por el camino me he dejado muchas cosas, me he dejado fuerza, me he dejado ánimos, me he dejado vida, me he dejado sueño, me he dejado muchas, muchas cosas, pero he conseguido muchas otras. Y hoy, por fin, toca arriesgar de nuevo. ¿En qué arriesgamos esta vez? En un programa de tele que se llama Deportes Imposibles y que empieza esta noche. ¿Aquí me tenéis? ¿Qué diréis vosotros? Mira al San Juan, vacaciones en el mar, disfrutando de las vistas. Pues no, no tenéis ni idea. Hoy toca perseguir una pelotita resbaladiza. Toca golpearse con los remos, con otros barcos y sobre todo toca golpearse con unos tíos que están más fuertes que el vinagre. Ah, y toca tragar agua, mucha agua, ya lo veréis. Porque aquí hemos venido a ganar jugando a un deporte tan imposible como el kayak polo. Bueno, voy a intentarlo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Me llamo Valentín San Juan y creo que soy un tipo normal. Bueno, un tipo normal, solo que he aprendido a no rendirme. No sé muy bien si existe lo imposible o si es solo cuestión de actitud. Así que me he propuesto practicar los deportes más extraños y desconocidos que he encontrado y descubrir así si existen realmente los deportes imposibles. Bueno, familia, esto que acabáis de ver es un pequeño avance de Deportes Imposibles. Un programa de tele que se estrena esta noche a las 10 y 50 en A&E. Lo encontraréis en Movistar Plus, lo encontraréis en Vodafone, en ONU, en todas estas teles digitales. Pero antes de explicaros esto, quería hablaros un poco más sobre arriesgar. Para arriesgar hacen falta dos cosas. Una, que lo que vayas a hacer te dé miedo. Bien porque es nuevo, bien porque es desconocido, bien porque quizá no depende solo de ti, bien porque crees que vas a ser incapaz, bien porque crees que es inalcanzable, bien porque crees que puedes fracasar, una vez más la palabra fracasar, porque si no, si no te da miedo, ¿dónde está el riesgo? Y dos, que esto merezca la pena, porque, joder, o al menos que creas que merece la pena. Si no crees que quieres de verdad que te arde por dentro, que te llama, que tienes, tienes, tienes que hacerlo, ¿para qué arriesgarse? Arriesgarse. Entonces, para tirarse para adelante con algo de arriesgar, sea de lo que sea, creo que hacen falta dos cosas. Uno, constancia. Es decir, venga, pelear, 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 no rendirse a la primera, seguir, 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 seguir. Y aunque vayan fracasillos por el camino, o aunque vayan, pues eso, que te haces la zancadilla, te caes y tal, volver a levantarte y seguir si es que crees que realmente vale la pena. Y punto número dos, un par de cojones. Para seguir haciéndolo, para creértelo de verdad y para no escuchar a todos los que tengas alrededor que te digan, ya te decía yo, San Juan, que esto era demasiado arriesgado. Coño, pues ya lo sé yo que es arriesgado, si no, no lo haría. Entonces, ya me veo la pregunta, San Juan, ¿y aquí tú en qué arriesgas? Y en realidad aquí se trata de hacer vídeos de deporte, que es lo que haces cada día en YouTube. Bien, arriesgo en tres cosas, así que me encanta que me hagan esta pregunta. Primero de todo, arriesgo en lo físico. Se trata de tener dos días para aprender a hacer un deporte realmente jodido, duro, en el que, por un lado me he lesionado, por el otro lado he estado a punto de ahogarme, por el otro lado he estado a punto de abrirme la cabeza y por el otro lado he estado a punto de matarme, varias veces. Entonces yo creo que aquí hay riesgo. Cada deporte había el reto de conseguir tener esos dos días para conseguir no hacer mucho ridículo. Así que, en cierto modo, aquí hay un riesgo. Punto número dos. En YouTube, con Oratius, con Pela, conmigo, estamos muy acostumbrados a ser los guionistas, los directores, los protagonistas, los que montamos, los que editamos, los que decidimos si eso nos gusta o no. Aquí nos hemos puesto en manos de un equipo de siete, ocho personas, que es Darma Producciones, que confió en nosotros, que ha ido a por el guión, que ha ido a por grabar, que ha ido a por montar, que ha ido a por editar, que ha elegido los deportes, con lo cual, hostia, tienes que fiarte y ponerte en manos de otra gente y el resultado puede no ser bueno. Y punto número tres. Hasta ahora, haciendo las cosas en YouTube, nos ve la gente que nos quiere ver. Es decir, cuando alguien va a youtube.com barra Valentí está loco y ve el vídeo, o se suscribe o nos sigue en Twitter, Facebook o Instagram. Aquí, de repente, hacemos una cosa en tele, con lo cual, corremos el riesgo de llegar a las casas de la gente y que, de repente, la gente diga ¿Y quién es el gordo? ¿Quién es el pesado? ¿Quién es el barbudo? ¿Quién es el friki este? Bueno, pues aquí también, en cierto modo, hemos arriesgado. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque creemos que vale la pena, uno, salir de la zona de confort, dos, probar cosas nuevas y tres, ver qué hace otra gente cuando nos ponemos en sus manos, confiamos en ello y qué cosas sacan. Así que, a partir de hoy, deportes imposibles. Bueno, y dicho esto, va, una última cosilla. Porque muchos diréis, bueno, esto no hay riesgo de verdad. Like al vídeo si tenéis ganas que mañana anuncie cuál es el reto de 2007. El más duro que hemos hecho hasta ahora. Serán 10 días, será seguramente mediados, finales de mayo. Habrá causas solidarias por en medio. Podréis acompañarme, será alrededor de España y lo vais a flipar. Entonces, me da tanto miedo anunciarlo. Yo creo que ya hace como tres semanitas o cuatro que se me ocurrió, justo después de la Madrid-Lisboa. Así que, cuando una cosa de estas me da miedo, ya sabéis que lo que hago es anunciarla, para no tirarme para atrás. Así que, liken, olvideaken si queréis que mañana lo anuncie. Y, por otro lado, pues venga, en comentarios. Va, id dejando a ver si sabéis de qué va la cosa. Y mañana lo desvelamos. Ah, esta noche, 10.50, deportes imposibles en A&E. A seguir jugándose. Cuando vi tu video de Ecuador, me emocioné tanto. Ver cómo estuviste con mi gente, con el terremoto, justamente por donde yo tenía antes una fábrica. En la puerta, pasabas tú por ahí y vi. Ya, fuimos ahí desde Manta hasta Pedernales. Manta, Pedernales. Pues yo soy de Puerto Viejo. Ah, coño, claro que pasa esto. Sí, por todo, todo. He visto todo el proceso. ¿Qué, no hacemos una foto? Claro, hombre, sin problema. Pues yo nunca he imaginado encontrarte por aquí. Pues si por aquí vengo mucho. Y he visto, ahora he visto en el Facebook, apuesto que es un canal, en un canal, está haciendo algo. Sí, justo hoy estrenamos un programa. ¿Cómo te llamas? Vine. Vine. Me encantado. Voy a seguir dándole un poquito. 1017 a tope. Ah, 2017 a tope. Ánimo, jefe. Gracias. Gracias.